Estos unineuronales que están en las redes sociales diciendo que la gente salga a la calle, que ahora es el momento, que ahora es el momento, que los nuestros están ganando, porque los nuestros son esos que tienen todo el poder para aplastar, para machacar a un pueblo, al pueblo que fue el tuyo. Bueno, pues leemos cosas como Andy Gabaldón, este idiota que trata de convencer a la gente de la opulencia de la dirigencia y entonces pone una foto del primer ministro, es una foto además trucada. Sí, totalmente. Que podría ser el primer ministro en una cena, una cena diplomática, perfectamente, pero no, es que tienen que trucar su cara al lado de otra foto de una persona pasando necesidad, etc. Dice, aquí un ministro del régimen y su opí para cena víctima del bloqueo, jejeje, al lado un cubanito normalito padeciendo hambre. Repito, es que no tiene ni la decencia de no poner fotos trucadas. Otro, Antonio Arangunen, otro bobalicón que dice, ajá, y si el bloqueo, ¿cómo la casta política come y vive entre lujos? ¿Será que hay privilegios para ellos? Bueno, lo de siempre, o sea, lo de siempre, no hay absolutamente ninguna, no sé, tienen alguna fotografía de esas mansiones, tienen alguna prueba que la haya aportado la CIA, porque la CIA y los servicios de inteligencia de Estados Unidos lo saben, si no todo, gran parte de lo que pasa, de alguna cuenta, en Barbados o yo qué sé, o en algún paraíso fiscal de alguno de estos dirigentes, nada, jamás. Pero ellos siguen con esta retórica. Y luego la de que el bloqueo no existe, porque no pueden tener la vergüenza suficiente de decir, no, mira, el bloqueo es lo que va a llevar a la libertad a Cuba, hay que hacer sufrir a la gente para que haya la democracia que nosotros queremos. Pero, como no se atreven a ello, tienen que decir que el bloqueo no existe. ¿Cuál bloqueo? Nos dice demente común. No me extraña que te pongas este nombre, porque eres un demente. ¿Qué bloqueo? ¿Acaso no pueden hacer negocios con Rusia, China, Venezuela, papapapá, resto de países socialistas? ¿Has visto cómo viven los del gobierno? ¿Pasa alguna penuria como su pueblo? El único bloqueo en Cuba es mental y se llama comunismo. No, problema mental el que tienes tú. Claro. De negar la evidencia de las cosas. Gerardo Hernández nos dice, los que dicen que el bloqueo de Estados Unidos es solo un pretexto del gobierno de Cuba, pero no quieren que quiten el pretexto, ¿serán agentes encubiertos o hipócritas descubiertos? Porque hacemos una vez más la misma pregunta, ¿por qué no quitan el bloqueo? Si realmente es esa excusa del gobierno cubano para tapar sus deficiencias, sus errores, su mala gestión, su mala política, que el sistema no funciona, etcétera, 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 porque no vale, ¿por qué no le quitan la excusa? Ahora, si lo tiene muy fácil el gobierno de Estados Unidos, acabaría en dos días o en un año con la revolución cubana de arriba abajo, si eso es así. Pero no lo quitan, porque es la única forma, la única forma es hacer pasar hambre a la gente, para que poco a poco los sectores de población que están en contra claramente del gobierno, aumenten y aumenten y aumenten. Y esta circunstancia, esta crisis brutal eléctrica, pues tiene ese objetivo, que al final la gente, en su desesperación, sencillamente tire la toalla, se rinda y ataque directamente al gobierno y lo trate de tumbar. José, disculpe, no sé si es conveniente, pero me gustaría situar otra vez, ahí Puerto Rico es una tierra hermana, el pueblo puertorriqueño está enlazado por la historia también con el pueblo cubano, tenemos un aprecio y un cariño inmenso hacia Puerto Rico y todos los que tenemos la conciencia clara y sabemos la historia, pues deseamos que Puerto Rico alcance un día su independencia. Yo no sé si, hay que decir Puerto Rico es un país capitalista, por si alguien nos ha enterado, ¿no? Pues bueno, esto es reciente, nos dice prensa latina que las muertes causadas por fentanilo superan los asesinatos en Puerto Rico. Que no son pocos. Y dice, el departamento estadounidense antidrogas, DEA, reveló hoy que las muertes causadas por el consumo de drogas mezcladas con fentanilo aumentaron a tales niveles que superan los asesinatos anuales en Puerto Rico. ¿Acaso ese es el modelo de libertad y democracia que quieren para Cuba? ¿Es ese? ¿O algo parecido a ese? ¿O los crímenes diarios en las calles de los Estados Unidos, como hemos dicho antes? No se respeta ni una iglesia, ni una escuela. ¿Eso es lo que quieren para Cuba? Pues no. Y aquí el pueblo cubano, no sé si viene ahí, pero el pueblo cubano tiene ejemplos, ejemplos extraordinarios en sus líderes, en sus luchadores, en los revolucionarios que hicieron posible el triunfo el 1 de enero de 1959, por primera vez en la historia. Ahí, en esa fecha, y a partir de esa fecha, por primera vez en la historia, Cuba fue libre, independiente y soberana. Y hay una expresión que yo creo que está vigente hoy, en este momento difícil, que es del comandante de la revolución, Juan Almeida Bosque, héroe de la República de Cuba. En el momento más difícil del desembarco, cuando estaban asediados y atacados por la fuerza de la aviación de la dictadura de Batista, dijo, ¡aquí no se rinde nadie! Y lo que viene... Y una palabra atrás. Y una palabra atrás. Muy cubana. Bueno, pues está claro que aquí no se rinde nadie, que va a haber mucha pelea todavía en Cuba, a pesar de que hay gente que hay que decir, hay que reconocerle su sinceridad, ¿no? A esto hay algunos criminales a los que hay que reconocer su sinceridad. Es el caso de Mamani Herald, en redes sociales, que nos dice, ¡no quieren bloqueo! ¡Llamen a elecciones libres y universales! Juan José Jiménez dice, ¡ja, ja, me río de ustedes socialistas fracasados! Cuba será libre y Estados Unidos controlará ese país, y ustedes llorarán. Mira el concepto de libertad que tiene. Mira el concepto. La idea de libertad que tiene. Hay muchos que no niegan el bloqueo, que lo que dicen es que no, que es un arma absolutamente legítima. Matar por hambre a un pueblo, dejarlo sin luz y sin servicios básicos. Bueno, pues para despedir, un tuit, una expresión de Gerardo Hernández Nordelo, que dice, Los generales de butaca del exilio, que empujan desde su comodidad para que otros se den golpes, chocan con la misma piedra una y otra vez. Y pone un meme que dice, ¡última hora! Oscar, el huracán, y el apagón declarados traidores en Miami, por no tumbar la revolución. Así que así nos despedimos. Crecen las ventas de pastillas contra la decepción en Miami. Por supuesto, hay que reírse en la desgracia. Sí, sí. Muchísima solidaridad con el pueblo cubano. Esto es una situación límite, desesperada en muchos casos. Y es normal que la gente esté frustrada, enfadada, que ya no aguante más, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí no nos vamos a meter, porque eso forma parte de la condición humana. Pero hay que señalar una y otra vez que esto no ocurriría ni de lejos si Cuba pudiera comerciar con normalidad. Incluso con que levantaran una sola cosa. Imagínense que el gobierno de Estados Unidos, el gobierno o su sistema, el Congreso, etcétera, permitiera el turismo de Estados Unidos a Cuba. Sí, que libremente pudiera... Solo con permitir esa fuente de ingresos, la economía de Cuba daría un vuelco absoluto. Y estamos hablando de una sola medida. Exactamente. Bueno, pues aquí nos despedimos. Mucha solidaridad. Y como acabas de decir, aquí no se rinde nadie. Gracias. Gracias por estar ahí. Y Cuba y el pueblo cubano, la Revolución Cubana, no defraudará jamás las muestras de solidaridad para con el pueblo cubano. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa.